Oigan, ¿pueden dejar de vandalizar? Espérate. ¿Qué falta? ¿Ven tú, Benji? Benji, ven tú, vámonos. Muy bien, Benji. Se la han pasado toda la mañana vandalizando. Ese orejón, ese orejoncito. ¿Quién viene? Ah, vienen los de la basura. Van a hacer mucho ruido. Amigos, les deseo que tengan un excelente día. Les deseo a lo mejor para hoy. Esa no es de tal, muy bien. ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? Ay, Bellota, vente, Bellota. Ay, ay, ay. Ay, ay, el escobo asesina. Oye, no se quiere quedar parada. Y bueno, amigos, que tengan un excelente día. No me van a dejar hablar porque ahí vienen los de la basura y se van a poner loquillos. Pero les deseo lo mejor para hoy. Me voy a pasear con ellos. Pero tengo que esperar a que pasen los de la basura si no los corretean. Y se suben corriendo al camión los de la basura. Le tienen miedo a Linda sobre todo. Y bueno, pues aquí andamos con la manada. Les digo que toda la mañana se la han pasado vandalizando. Se la han pasado vandalizando. Ladre, ladre. Capulina. Mi chapulina hermosa. Hola, Cami. Cami. ¿Dónde estás, Yuli? Yuli. Yuli, ven, Yuli. Ven, Yulita. Yuli, ven. Yuli, ahora, ahora. Bueno, pues ahora es un excelente día. Voy a tener que tratar el video. Porque van a empezar a ladrar todos. Yulita. Yulita. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Adiós. ¡Suscríbete al canal!